Hoy vamos a presentar la obra de Lingerita basándonos en la canción de Carlos Infante. Forma parte de un proyecto de investigación que han hecho los chicos en la que se encontraron con la escultura que se encuentra en Avenido Belgrano y bueno, eso les llamó la atención y en base a esa escultura que encuentran es que comenzamos nosotros este proyecto de investigación aquí en el jardín. ¿Cómo ha sido la preparación de esto? Bien, nos hemos basado aquí con el trabajo en conjunto con el diseño. Yo soy el profesor de artística y hemos trabajado de manera interdisciplinaria con otras áreas como lengua, ciencias sociales. Nos hemos llevado mucho de la información que los papás nos han traído para trabajar aquí y en base a eso hemos ido armando la obra, la última noche de Lingerita, que es lo que les vamos a mostrar hoy. Bien, qué importante es que desde pequeñitos empiecen a conocer todo esto que es muy importante. Sí, realmente la información que ellos han traído para realizar este proyecto ha sido muy buena porque se rescata el patrimonio cultural barrial, porque Lingerita, el personaje estaba como olvidado más en el barrio, entonces se vuelve a rescatar por eso que también lo queríamos difundir, porque la investigación ha sido muy buena. Este proyecto se llama Lingerita, personaje misterioso del barrio Huaycondo. Sí, ha participado en la feria de ciencia y tecnología, ZONAN, y ahora justamente pasamos a la feria provincial, que va a ser el próximo 25 y 26 del corriente mes en el nodo tecnológico. Así que realmente el proyecto con mucha satisfacción, los padres han colaborado muchísimo, así que rescatamos todo esto de Lingerita como cultura barrial.